y como que te manda fuera porque trato de salirme revisar el bracket para acá trato de salirme meterme el bracket para afuera trato de meterme a las settings para acá trato de meterme el perfil para acá trato de meterme a la página principal de butterfly para allá para atrás de nuevo